En la que hay, aquí Mayan Felix. Y sí, vendimos nuestros Dogecoins. Pero en este video te vamos a explicar por qué. Bueno, el título del video es un poco misleading. Lo que queremos decir es que vendimos parte de nuestros Dogecoins. Pero no podíamos llamarlo vendimos parte de nuestros Dogecoins porque nadie vería ese video. Nosotros hicimos un video en febrero explicando lo que es Dogecoin y su historia y la razón de esta moneda. Y también en ese mismo video nosotros compramos 9,212 monedas de Dogecoin. Para ese tiempo estaban a 5 centavos la moneda. Y dos días después que nosotros hicimos esta compra, compramos 6,300 monedas más que estaban con un costo de 7 centavos. En total invertimos 1,000 dólares y obtuvimos 15,577 monedas de Dogecoin. Entendiendo que esta era una inversión de alto riesgo y lo podíamos perder todo. So, el sábado pasado Elon Musk fue el anfitrión de SNL. Si no sabes lo que es SNL, es un programa acá en los Estados Unidos que es bien popular de comedia que lleva décadas. Lo que se esperaba era que Elon Musk iba a mencionar Dogecoin en el programa y la moneda iba a subir a un dólar. Pero esto no pasó. Elon Musk sí mencionó Dogecoin en el programa, pero solamente subió a 75 centavos y después cayó. Cuando nosotros vemos esta caída decidimos vender. No la vimos rápido porque estábamos haciendo lo mismo que hacemos todos los sábados. ¿Tratar de conquistar el mundo? No, estábamos editando el video que pensábamos o que publicamos ese domingo, el domingo pasado. Aunque nosotros estamos tratando de conquistar el, no el mundo, pero YouTube. So, vendimos a 56 centavos un total de 3,612 monedas de Dogecoin que en ese momento tenía un valor de 2,000 dólares. Sinceramente vendimos por miedo. Teníamos miedo de que Dogecoin cayera completamente y queríamos recuperar nuestra inversión y tener algo de ganancia. Pero para la sorpresa de muchos, Dogecoin no se desplomó y vimos que lo más que bajó por lo menos la semana pasada fue 37 centavos y después estuvo entre los 50 y pico de centavos, se acaso un poco en los 40 y ya, pero no se desplomó. Debido a que esta semana hubo una caída en la bolsa valores y vimos que Dogecoin subió a 57, 58 centavos, decidimos vender 1,738 monedas de Dogecoin que equivalen a 1,000 dólares. En total obtuvimos 3,000 dólares de la venta de nuestro Dogecoin con una ganancia de 2,000 dólares. Sin contar que nosotros tenemos que pagar impuestos de esos 2,000 dólares porque si es algo que el gobierno de los Estados Unidos se toma bien en serio es que nosotros tenemos que pagar los impuestos. Porque no aguantamos esta inversión por más de un año, nosotros tenemos que pagar impuestos como si fueran ingresos regulares. Pero lo que hicimos con este dinero fue que aprovechamos la caída que hubo en la bolsa valores y compramos más acciones en Tesla, Disney y Apple. Inclusive compramos acciones en NIO, que era una compañía que nosotros no teníamos nada de acciones invertidas en ella. Y invertimos para ser claros y transparentes porque uno de nuestros suscriptores nos dio esta sugerencia, mira, verificate NIO y buscamos más información, nos llamó la atención y aprovechamos que el precio bajó. Así que muchas gracias. Pero ya explicamos cuánto vendimos y por qué vendimos. Pero porque estamos diciendo que la bolsa valores es un casino. Pero antes, si le has encontrado valor a este video, por favor destruye ese like para que así YouTube le dé la gana de compartir este video con más personas. Continuamos con el video. Algo que queremos mencionar en este video es que a pesar de que muchas personas han hecho dinero con Dogecoin, inclusive nosotros, esta moneda del perrito es una inversión de alto riesgo. Así como hay personas que hicieron un montón de dinero con esto, como mencionamos, hay un montón de personas que van a perder un montón de dinero con Dogecoin. Y lamentablemente muchas personas cayeron en deuda o están invirtiendo con dinero que no pueden perder. Por ejemplo, una persona que invirtió todos sus ahorros, vendió todas sus acciones e incurrió en deuda para invertirlo todo en Dogecoin. Para un total de 180 mil dólares. Y él convirtió estos 180 mil dólares que él invirtió cuando Dogecoin subió en 2.8 millones de dólares en lo más alto que estuvo Dogecoin. Y lo más increíble es que él no quiere vender. Él piensa que Dogecoin va a continuar subiendo. Y cuando Dogecoin bajó de precio el sábado pasado, él perdió un millón de dólares en cuestión de horas. Y lo triste es que si Dogecoin hubiera bajado completamente, él lo hubiera perdido todo. Él es lo que yo llamaría un loquito. No hay forma de explicar su decisión. Hay una diferencia entre tu invertir y tu apostar tu dinero. Y esa es la razón principal por la que nosotros queremos hacer este video. Inclusive Warren Buffett mencionó eso en esta semana. Claro, él estaba criticando más a Robin. Cómo esta plataforma se siente más como un videojuego que un app de inversiones. Tú compras acciones y sale confeti. Causando que muchos inversionistas de Robiur utilicen la plataforma para comprar y vender acciones como si fuera un juego. Como si fuera un casino. Sin hacer un análisis de estas acciones. Pero es el mismo concepto. Tú invertir a lo loco no es invertir. Es apostar tu dinero. Tener este tipo de ganancia como lo que está pasando con Dogecoin no es normal. Y a lo mejor tú compraste como nosotros a 5 o 7 centavos. Pero yo me imagino que hay gente que compró a 60 centavos, a 65 centavos, a 70 centavos. Y hay una posibilidad de que esas personas nunca vean ganancia. Y no queremos decir que Dogecoin es malo. Nosotros no hemos disfrutado esta moneda porque es una moneda divertida. Inclusive trajo un tema divertido al mundo de las finanzas que puede ser sumamente aburrido. Hay momentos que yo hallo nuestros videos aburridos. El propósito de este video es solamente hablar de la diferencia entre tu invertir versus tu apostar. Y si tú compraste Dogecoin y tú no sabes si vender o no. Una opción es hacer lo que nosotros hicimos. Y es vender una porción de tu inversión de Dogecoin. Así tú garantizas ganancias. Y si sube, pues aprovechas esas ganancias cuando suben. Y si baja, por lo menos tú recuperaste tu dinero y obtuviste algo de ganancia. Y esto es algo que tú puedes aplicar tanto en acciones como en criptomonedas. Pero si tú no quieres vender tu Dogecoin, eso está más que bien. Déjanos saber en la descripción abajo qué opinaste de este video y si le encontraste valor a él. O si tienes alguna duda, pregunta o sugerencia para algún futuro video. En los comentarios abajo. Si no estás suscrito a nuestro canal, piensa en suscribirte. Ya que nosotros publicamos videos de finanzas personales todas las semanas. Y si no estás suscrito, te lo puedes perder. Y si le hallaste valor, le encontraste valor. Destruye ese like para que a YouTube le dé la gana de compartir este video con más personas. Y eso es todo por hoy. Chequeamos. Hasta la próxima.